¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son jugadores de un potencial en el juguario bastante importante Con potencia el jugador brasileño a la carga Roberto Carlos El disparo, se marchó por encima de la portería del Atlético El primer remate a puerta Es la que mejor resultado está dando al conjunto blanco Atención a ese balón que ha recuperado el Atlético Buen balón para el interior del área ¡Qué ocasión! Acabo de tener el conjunto vasco El remate que se ha marchado fuera de Joseba Echeverría ¡Vaya pelota que metió Julen Guerrero! El toque de Edou Alonso nuevamente para Julen Guerrero Otra vez el recorte Atención a ese disparo de Julen Guerrero Atrapado Casillas Segundo disparo a puerta en esta ocasión para Julen Guerrero Disparo para el Atlético El juego también le favorece si lo tira raso Puede colocarlo a cualquier lado Y es un gran especialista Estábamos comentando que tenían los dos palos para elegir Eligió el gol psicológico Es decir, jugó con que Casillas iba a tapar la posibilidad de que el balón pasara por encima de la barrera Y la tiró al palo que debía de cubrir Casillas Y en su rectificación pues el jugador madridista no llega Da un paso hacia la derecha suya Y ya es lo suficiente para que no pueda llegar al balón que colocó Guerrero Que jugó precisamente con la baza psicológica En cuanto que los porteros siempre piensan Que el especialista en este caso Guerrero Lo vaya a pasar el balón por encima de la barrera Vaya detalle, vaya calidad que tiene Julen Guerrero Lo intenta de nuevo el Atlético Malentorado evidentemente el conjunto de Luis Fernández No hay fuera de juego Por banda izquierda ahora Josep Echeverría junto a él Está Jeremy La acción individual El centro hacia el primer palo Atrapa Casillas Momento delicado Ahora mismo ricado para el Real Madrid Esto tenía un inédito hasta el momento Y Manuel Echeverría McManaman Se marcha bien al jugador inglés Viene a marcar dos goles con su selección Atención ese balón para Sabio Nuevamente McManaman Atención al jugador inglés McManaman Manaman es el único que se ha arriesgado A hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo hasta ahora Sabio le ayudó muy bien Le acompañó en todos los regates que hizo Y le dio un pase muy bueno Para que él con la izquierda finalizara muy bien No era fácil porque no es un jugador que domine Esta pierna Y la salida de De Echeverría Pues le dejó un ángulo muy importante En el palo izquierdo Aquí vemos como Como él a pesar de llevar la pelota En el pie Iba sabiendo que ya estaba Sabio apoyándole Y aquí levantó la cabeza Para ver donde estaba Echeverría Le pilló a media salida Colocándola muy bien en el palo contrario Vaya gol también que acaba de conseguir el conjunto blanco No hay fuera de juego Si posicionó el de Raúl No de McManaman Que fue quien finalizó Vaya golazo también Que acaba de marcar el conjunto blanco Vamos a ver las fuerzas continúan igualadas Viendo un magnífico encuentro En la catedral No hay fuera de juego Vamos a ver si puede alcanzar esa pelota Joseba Echeverría Se va a marchar Atención Entrada de Michel Salgado Si falta Y puede haber incluso Cartulina Si Cartulina será la segunda Atención que el Real Madrid se queda con 10 hombres Segunda tarjeta amarilla para Michel Salgado El Real Madrid se queda con 10 Expulsado Michel Salgado Fíjate lo que supone el haber sacado Echeverría como ha sacado ahora mismo Muy inteligentemente Dos tarjetas Prácticamente en 10 minutos A Michel Salgado Ya puede ser otra de las soluciones Cuando al disparo está Julen Guerrero El envío a media altura Bueno vaya error de Roberto Carlos Le pegó al viento El disparo Que se ha marchado a la derecha De la portería de Casillas Otro remato del Athletic Este de Josebu Rutia Haciendo el pase Y llegando mucho más Por las bandas Que lo hacían en la primera parte De este primer tiempo Toque de Felipe hacia la banda izquierda Insiste el Athletic La Razabal Atención ese gol Que acaba de conseguir el Real Madrid En propia puerta Tocado Jeremy Jugada realmente Gracias para la zaga blanca El Athletic Que se vuelve a poner por delante En el marcador En San Mames Jugada provocada Por lo que estábamos comentando El Athletic está jugando más Ahora con el balón en el suelo Está bien colocado Ocupando todo el terreno de juego En este caso era la Razabal El que estaba ocupando La banda izquierda Un centro Desviado por Jeremy Por un campo tan rápido En el bote Se ha colado Inquisiblemente Por Por el lateral derecho De De Iker Casillas La Razabal Vamos a ver aquí Tras de la acción Quien trata De buscar el centro Y es Jeremy Efectivamente en propia puerta El toque del Camerún Es desgraciado para Casillas Afortunado para el Athletic Que se vuelve a poner por delante Otra vez en el marcador En San Mames Marca Jeremy En propia puerta Athletic 2 Real Madrid 1 De Iker Casillas O principalmente de Roberto Carlos Pues se acabó Este primer tiempo Ahí está el pitido De Dauden y Baña Ricardo Rápidamente De momento La espada se en todo alto Pero el conjunto blanco Lo va a tener complicado En el segundo tiempo De no cambiar las cosas Ahora el partido Desarrollado por el equipo blanco No es O no puede ser Del agrado De nadie Atención Ese balón de nuevo Que quedaba muerto Que ocasión Acaba de tener de nuevo El Athletic El segundo para Alguera Ahora hacia el lateral Atención a Joseba Echeverría Quizás se equivocó Corrízma El Urzaiz Por el carril central Cuando concluye el partido Del Vicente Calderón Vuelve a perder otra vez El Atlético de Madrid 1-2 Ha vencido el Celta de Vigo Atención a Jeremy McManaman dentro del área Ahora no hay fuera de juego Está Nelka dentro del área Disparo fuera de Nicolás A Nelka Ahora sí por fin Pudo disparar Marcho de Santi Esquerro Busca el envío Buscando el salto de Nelka McManaman Atención al disparo Ha podido atrapar Y Marole Echeverría Al remate Atención a esta ofensiva Nuevamente del Athletic Va a llegar el centro De la Reinsar Ha despejado Jeremy Pero le entrega el balón a Urzaiz Qué ocasión Acaba de tener Ismael Urzaiz Ha despejado Un balón Que era de gol Iker Casillas Puntos en el 3-1 El guardameta del Real Madrid Hoy debutante Iker Casillas Va a llegar el balón Para Nelka Atención a Nelka Nelka Ahí está el francés Se ha explorado mucho Busca el centro Gol para el Real Madrid Ha marcado Guti Llegó el empate El empate ha llegado En una jugada Como la que estamos hablando En que el Athletic Estaba arriesgando mucho Poco a poco Nelka ha ido comprendiendo Cuándo y dónde Debe desmarcarse Porque la línea De fuera de juego Que estaba tirando El Athletic Volvemos a repetir Era Era complicada Para su defensa Se desmarcó Perfecto Lo vio muy bien Raúl No hay fuera de juego No hay fuera de juego Y a Nelka Una vez regateado Echeverría La única solución Que tiene Clara Es centrar Y Guti muy bien Viene desde atrás Para Para empatar a dos Esta es la jugada Que decíamos Que al Athletic Le podía costar Un disgusto Y efectivamente Se ha producido así La aportación La aportación de Nelka Que no ha marcado Pero que acaba de dar Una asistencia de gol A Guti Puede incluso buscar El disparo Josebu Ruttia Percibe la apertura Hacia la derecha Para Joseba Echeverría Junto al Roberto Carlos En el lateral del área Continúa Joseba Echeverría Vaya jugada Joseba Echeverría Y la parada Mejor dicho El paradón De Iker Casillas Vaya partido De Joseba Echeverría Si no buscas Que el balón toque En el suelo Es difícil sorprender A un portero Desde esa distancia Aunque podía ser Una buena oportunidad De ensayar Alguna jugada De estrategia Pues vamos a ver Si es así Urzaiz Ezquerro Julen Guerrero Urrutia Los hombres de la barrera Con disparo Roberto Carlos Aunque hay un mundo Respecto de la portería De Imanole Echeverría Vamos a ver si busca El remate directo Ahí está Roberto Carlos Y lo busca El disparo Roberto Carlos Pues encontró portería Ahí falta para el Athletic El envío hacia el punto De penalti Ese balón que se ha paseado Por delante de la portería De Iker Casillas Bueno el centro No ha sido bueno Pero vuelve a existir El Atlético A llegar el disparo De Urrutia Que ocasión Acaba de tener El Athletic Doble ocasión El disparo posterior De Ezquerro Pero vaya con el remate De Urrutia Tocó en Casillas Tocó en el palo Lanzamiento de esquina Para Julen Guerrero Vamos a ver Lo queda de si esta jugada Balón muy cerrado Al punto de penalti Despejó Julio César Como pudo Y vamos a ver Que ha indicado Daudet Pues se acabó No hay tiempo ya para más Se acabó el partido En Samamés Partidazo en la catedral Dos equipos a la altura De las circunstancias Lo mejor que hemos podido ver En lo que va de temporada De nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!